El rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, participó el 5 de abril en el plenario de rectores organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional, SIN. Que se llevó a cabo en instalaciones de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cada plenario del SIN tiene una rutina armada. En general son informes de personas que no pertenecen al SIN y después un análisis de lo que ha trabajado cada una de las comisiones. El secretario de Política Universitaria, el doctor Cantar, es nuevo, es la primera vez que participa en el plenario del SIN en su calidad de tal. Antes participaba como rector de la Universidad Nacional del Litoral. Expuso su posición, hizo mucho hincapié en los déficits económicos que él recibió y con todos sus planes. No solo a nivel global sino en cada una de las áreas. En el tema de voluntariado, en el tema de calidad educativa, en el tema económico financiero y los proyectos. Otra de las cuestiones que trató este plenario es la incorporación plena de nuevas universidades. Las universidades pueden venir acá con voz pero sin voto y cuando se normalizan ya tienen voto. Entonces en ese sentido incorporamos a la Universidad de Urlingham y también se dio mandato en relación a la Universidad de la Defensa Nacional. Otro de los temas es la despedida de varios rectores que terminan sus mandatos y se van. Por último hemos electo nuevas autoridades del SIN. Ahora va a presidir el que es el rector de UNOVA, de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Sama Guillermo Tamarit. Y el vicepresidente va a ser el rector de Jujuy que se llama Rodolfo Teche. ¡Suscríbete al canal!